En primer plano, Ángel de Brito y Laurita Fernández, allá lejos, Marcelo Tinelli, foto, Laflia, Negro Luengo. Porque Marcelo Tinelli se dio cuenta de que algo le faltaba al nuevo jurado del Bailando en el mismo día que hizo la foto con sus integrantes, según cuentan sus allegados. Porque Laurita Fernández, que brilló en el teatro, en el jurado fue sólo funcional para recibir agresiones de las participantes. La pelearon todas, Soledad Fandiño, Mica Biciconte, Flor Marcasoli, Lourdes Sánchez y Flor Vigna, entre otras enemigas de la novia de Nicolás Cabré. Porque Flor Peña estuvo incómoda todo el tiempo, con más ganas de irse que de remar el programa. En varias ocasiones amenazó, pero nunca cumplió con la promesa de dejar su silla. Porque la presencia de ex jurados para reemplazar a Peña o Laurita, Pampita Ardoa y Ninacha Guevara, demuestran que el nuevo jurado jamás arrancó, y la producción tenía nostalgia de las ex integrantes. Pampita, junto a Marcelo Polino y Laurita Fernández, durante su regreso al, bailando, foto. Instagram, porque tanto Marcelo Polino como Ángel Debrito jugaron el rol de villanos para tratar de darle picante al jurado, pero ni con eso alcanzó para que el nuevo tribunal brille como en otras épocas. Porque la pelea de Debrito y Flor Peña mostró la grieta en el jurado. Ella lo acusó de maltrato, él, de hacerse la víctima. Una discusión en la que no ganaron ninguno de los dos. Porque durante el programa se hizo referencia a Moria Kassan casi día por medio, claro síntoma de que las nuevas integrantes no lograron instalarse. Porque inventaron el VAR solo para crear un contratara y darle algo de pimienta al jurado. Y tampoco ese ida y vuelta terminó de funcionar.